Estamos haciendo un reconocimiento a la sociedad civil, impulsado por el despacho de la diputada María Andrea Aguilera. Es una oportunidad para celebrar uno de los grandes logros que ha tenido el movimiento Ficha Limpia en todo el país, como es que la provincia del Chubut fue la primera provincia en tener esta ley, fue pionera, y además que luego dio muchos avances. Se trata un poco también de poner en valor, y lo dice todo el tiempo el gobernador Torres, de reivindicar la política. Y esto tiene que ver con la legitimidad que también le dan los ciudadanos a esta tarea, y cómo esta iniciativa que hoy ya tiene más de 400.000 firmas, que ha reunido en todo el país, va movilizando en las distintas provincias, y los tomadores de decisiones dan respuesta, que creo que es lo más importante, es una forma democrática de expresarse por parte de los ciudadanos. Histórico, la verdad, el debate que se está dando en esta legislatura sobre el Código Electoral, en donde se incorpora, se sostiene Ficha Limpia también, y se incorporan otras iniciativas como la Boleta Única de Papel, que también es una iniciativa ciudadana que tiene el respaldo de la sociedad civil y que también está representado ahí. Y por supuesto que la provincia tenga su ley electoral es muy importante en camino a esta transparencia, a la mejora de la calidad institucional. Esto surge ya, Ficha Limpia, desde el 2009, nosotros tenemos en Argentina, cuando la ex presidente Cristina Fernández Kirchner presentó un proyecto para las personas que estaban procesadas por delitos de lesa humanidad, genocidio, todo lo que son las vulneraciones, las violaciones a derechos humanos en la época de la dictadura, entre el 76 y el 83. Si existía ese delito, la idea cuando yo arranco el 3 de septiembre del 2018, es decir, bueno, incluyamos también el delito penal constitucional, así que desde la última reforma está en la Constitución, en el artículo 36, que es corrupción. Si se incluyen delitos dolosos, es decir, aquellos donde hubo una intención de cometer algún daño, es decir, generalmente se entiende que son los que están relacionados con penas privativas de la libertad de tres años o más, es decir, son dolosos, es decir, que hubo intención. Ficha Limpia aplica para los ingresos y las candidaturas. La realidad es que hoy por hoy una persona a nivel nacional condenada por corrupción o violencia de género... No podría ser candidata. Hoy por hoy puede, ¿sí? Entonces la idea es si se presenta y accede a un cargo legislativo o ejecutivo, bueno, en el caso de los cargos legislativos tendría los fueros parlamentarios, ¿no? Estás con una causa avanzada donde ya hubo una doble condena, así que es lo que tienen acá, esperá, ¿sí? Esperemos, ¿sí? Mientras se resuelva esa situación la justicia, no podés entrar temporalmente después. Si eso se revoca, es decir, podés volver a ocupar porque son medidas, como dije, temporales.